hola amigos de youtube hoy volvemos a revivir a la bestia para los que no saben la bestia es un calentador por inducción yo la denominé la bestia porque realmente es una bestia como calienta y los que ya la conocen ahora les voy a mostrar algunos experimentos y también el principio de funcionamiento que no todos conocen cómo trabaja un calentador por inducción conectamos la bestia a 220 voltios y vamos a tener esta chapa acá y la vamos a poner a calentar yo quiero que ustedes cuenten los segundos que demora esto en ponerse al rojo ya lo tenemos al rojo fuera luces y aquí lo tenemos perfectamente al rojo en cuestión de segundos y ahora vamos a explicar un poquito el funcionamiento y luego si vamos a seguir ya con experimentos un poquito más fuertes que el que acabamos de ver esto que ven aquí es una bobina hecha de unas 6 o 7 vueltas pero de un caño de cobre para circular la corriente que se va a producir acá acá tenemos un voltaje muy muy bajo que no supera los 0,6 voltios o menos quizás pero es alta frecuencia nosotros en una onda de alterna tenemos un ciclo positivo y uno negativo un ciclo positivo y uno negativo al estar en una bobina genera un campo magnético induce una corriente esa corriente que aquí se induce es producida por el cambio de ciclo es decir tiene un ciclo positivo y uno negativo como la alterna la diferencia es que la alterna está a 50 veces por segundo cambia de ciclo en un segundo cambia 50 veces esto cambia 72 mil veces o sea 72 kilohertz ese cambio que hace de positivo a negativo la onda y la va invirtiendo es como si fuera un imán que cambia de polaridad y produce una energía en este caso la energía es calórica pero también vamos a ver que produce energía eléctrica aquí ya tenemos el aparato en marcha y ustedes saben que al meterle ahí la chapa un hierro lo que sea lo pone el rojo imagínense lo que podría ser con el dedo de una mano con alguna parte del cuerpo lo vamos a ver para que los que no conozcan lo entiendan yo lo voy a meter acá y también voy a meter acá este alambre y quiero que ustedes vean que las dos cosas están metidas al mismo tiempo hay luces y está rojo el alambre y el dedo no sufrió ni siquiera me doy cuenta de que está caliente no como pueden ver acá lo sigue manteniendo el rojo el único calor que siento es el que me transmite este alambre al rojo ustedes dirán meto el dedo y no pasa nada entonces algo totalmente seguro si es seguro pero nunca hagan este chiste con un inductor con una persona si le mete el dedo que no te hace nada porque si esa persona tuvo la mala suerte de que alguna vez tuvieron que ponerle algún implante porque se quebró un dedo un clavito de esos que saben poner una chapita interna se pondría rojo adentro y no habría forma de enfriarla así que tendría que bancarse la en la quemadura sería terrible bien ahora vamos a ver una curiosidad que tiene aquí yo tomé un alambre y la doble en varias formas de modo que entrará aquí dentro y vamos a ver un efecto curioso luces no crean que se apagan automático es mi asistente que la está apagando no vamos a meter esto aquí dentro que es de alambre y observen el efecto lo vemos una vez más que notaron aquí calienta solo las zonas verticales las que están horizontales como esas se calientan pero no tanto tendría que dejarlo el doble o el triple tiempo para que llegue a ponerse rojo y aún así estaría más roja la otra ahora vamos a ver otra aplicación que tiene que ya no va a ser de calentamiento sino que va a ser eléctrica como esto induce una corriente como si fuera el primario de un transformador nada más que de alta frecuencia cuando uno le arrima un bobinado que sería en este caso yo hice un bobinado doble con cable paralelo nomás en vez de hacer una bobina común así a lo alto lo hice plana como si fuera una bobina pancake esto se lo vamos a colocar aquí para que induzca para ello con este sencillo invento acá no puede haber nada metálico porque si no se calienta lo vamos a poner acá y acá vamos a pasarlo por acá con esta bandita elástica y aquí le vamos a poner un palito ahí para que esto lo mantenga ahora ese magnetismo variable que hay que tenemos que cambia 72 mil veces por segundo va a inducir una corriente aquí y la vamos a sacar desde este toma que tenemos le ponemos unos cables y la tendremos disponible aquí ya en esta en estas pinzas caimán que tenemos aquí bueno aquí tenemos una lámpara esta es de microondas y vamos a conectarla aquí ahora conectamos y aquí ya tenemos la energía que nos está proveyendo esto como pueden ver hasta corro el riesgo de que se queme así que mejor vamos a usar una que tenga un poquito más de potencia vamos a usar esta que es una lámpara de 240 volt también pero más grande es halógena estamos un poquito pasado me la va a quemar así que vamos a retirar un poquito esto para que la inducción no sea tan grande ahora sí ahí estaría más normal como pueden ver tenemos la misma tensión que podríamos tener en la red ahora si yo saco esto y uso una sola voy a tener bastante menos y si la retiro un poco más quizás podamos encender una lámpara de aquí de automóvil sin que se nos queme a ver no vamos a hacer una cosa la vamos a conectar porque esto es 12 voltios nomás la vamos a conectar acá y vamos a arrimar esto observen ahí la está encendiendo y ahí más o menos están los 12 voltios completos o sea que es energía inalámbrica por supuesto no mientras que si la ponemos así no tiene mucho rendimiento realmente este aparatito vale lo que pesa yo sé que a esta altura muchos ya se les habrá cruzado la idea y si yo hago pasar un caño por ahí adentro y le doy adentro el caño tiene agua la va a calentar el agua así que ahora lo vamos a ver con este experimento aquí hice un caño le tapé la punta lo soldé y acá le puse una tuerca roscada con un pequeño agujerito con una pequeña salida y ahora a esto le pongo unos 10 mililitros de agua y lo vamos a meter aquí dentro ahora vamos a poner en marcha acá ya con un poquito de cuidado porque esto se va a calentar y tenemos agua dentro y lo metemos aquí observen como el agua saltó enseguida y ahora sale el vapor y que nos sirve esto acá tenemos una caldera bueno ahora ya nos quedamos sin agua como vieron automáticamente al ponerse el rojo el agua se evapora con esto metiendo un tubo acá que puede tener medio litro o algo vamos a tener un generador de vapor impresionante y de muchísima presión porque mientras más chiquito es el agujero con mayor fuerza saldrá el vapor y lo podremos usar para limpiar azulejos rincones no se muebles de cocina alguna cosa que esté muy engrasada porque al restringir la salida el vapor va a salir a muy muy alta presión así que como ven el uso que se le puede dar va más allá de calentar un metal bueno ahora vamos a usarlo nuevamente con las dos bobinitas que le había hecho para ver la corriente que está generando y para ello vamos a utilizar un electro de soldar y vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con esta latita de refresco conectamos y vamos a ver ups ese agujerio pero para este caso me parece que voy a tener que usar la máscara de soldar y aquí con esto ya vamos a poder ver mejor bueno como habrán podido ver la perfora sin ningún inconveniente ahora vamos a hacer lo mismo pero en una chapa galvanizada que ya tiene cuerpo realmente aquí creo que van a poder apreciar que soldó perfectamente con un electrodo de 2 milímetros hizo el aporte vamos a hacer un poquito más como pueden ver ustedes aquí hizo un aporte de soldadura que vamos a ver ahora si le quitamos la escoria observen ustedes que hizo la soldadura pero como pueden ver fundió perfectamente la chapa e incluso acá pasó del otro lado el calor que es cuando la chapa está casi a punto de fundirse como lo logró hacer acá así que imagínense todo lo que se puede hacer con un con un bichito de esto bueno amigos si de verdad les gustó este vídeo me gustaría que me apoyen con un like se suscriban y compartan estos vídeos para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible cada día amigos será hasta que nos veamos